Música 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 Hola, soy Massi Bienvenidos a Minecraft y estamos aquí en un nuevo video de Team Skywars y quien es mi acompañante, quien es este hombre invisible OOOH Hola, que tal precioso, como estas? No, 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 no No WTF Ahora si te veo Manu que vienes a por mi Manu Ayuda Que hay gente aqui Vienen todos por mi Manu Bukake Bukake total Vale, vale, te estoy ayudando de trabajo Vale, no mata a ese, venga, vamos A tu casa Cuidado que viene ese Ya te veo Ya te veo Manu tío Estamos aqui con Manue Resto con canalias, Manue que tal Compaeros, madre mía, cuanto tiempo es sin verte aqui por el canal La gente esta diciendo, madre mía Manusi is back, tu crees que Manusi is back Por supuesto, no, en verdad no Manusi no is back porque Manusi nunca se fue Manusi solo se toco vacaciones No Cuidado que vienen Cuidado que vienen Tengo la mitad de la vida Osea, aqui nos han venido a hacer un focus chaval Un poco interesante Toma, toma, toma Esperate que tenia cosas Ahí tiene una pechera Creo que no tengo nada mas interesante Yo creo que podemos matar a estos chicos Tu crees? Es que solo tienen pechera, mira El de la derecha solo tiene pechera Vale, vale Cuidado, cuidado Vamos ahí, cuidado Manu Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tu darles un poquito de amor con ese arco tan candente que tienes Y ahora nos tiramos Let it go, let it go, let it go Vamos, 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 ahi esta Vamos niggi, me tira No, 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 te salvo, te salvo, te salvo Ahí esta, muy buena, muy buena compañero Madre mía No, pero casi No, pero llegamos al palo Como que no Es por eso estoy en ti Skyward Que cabrón Ya se yo que yo le pregunte Masi, por que un videito de Skyward no? He que licuado amigo He que licuado Querías evitar los troleitos, no? Ya me conozco demasiado Aquí debajo hay uno, creo Si, hay uno aquí debajo, podemos trolearle, tengo lava y tengo de todo Venga va, te sigo, te sigo, quiero ver como muere este pobre chaval Ahora, ahora, ahora me mata tío Es que suele pasar Esto es chetao, no? Hola, hola Adiós Chiquito empanamiento Colegas No será ese No será ese el tío más El tío menos lúcido del mundo O sea, vayan para nada Oye, has visto que ahí delante tenemos un equipo que va en la mugre Yo creo que a eso Oye Masi, le distraes tú y yo le bajo Ah, eh, ah vale Hago puente para abajo y tú haces puente para abajo Ah, vale, vale, te estoy viendo, estás ahí al lado Por eso, por eso Mira, 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 tírale, tírale Adiós Pérez No, cuidado, detrás Manu, te vienen por detrás, se llama Arre Arre boludo What? Ah, vale Eh, es que no se ha muerto, la, la corriente de agua Llego, 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 llego Tu que estás, adiós Mira, mira, que sube, que sube el otro Mira, mira, mira Tu a donde vas, tu calza Venga, que te muera He escuchado, he escuchado como alguien se muera Aquí arriba, aquí arriba, cuidado, cuidado, que está aquí encima nuestro Espérate, voy por abajo, Manu Lo voy por abajo, ¿verdad? No seremos el mejor team de Minecraft ¡Masi! Están dos aquí arriba, Masi Corre, estoy subiendo, estoy subiendo No, 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 ¿estás muerto? No, 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 estoy escondido, estoy escondido Vale, 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 sube, vale, vale Se han abandonado, se han abandonado Vamos, vamos Ahí está Vale, 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 perfecto A ver, curate, que te hace falta He tirado las botas de O las has cogido tú Botas de diamante, no, no tengo yo Tengo botas de cuero, de hecho Creo que las acabo de recoger y tirar a la lava, eh Ay, bueno, no pasa nada A mí eso me suele pasar muchísimo últimamente en las partidas Que cojo algo y lo tiro y de repente no lo tengo Oye, mijo, ¿te has fijado el teamwork que tenemos? No, agüita Estás haciendo la partida más épica de ti en Skyward Yo, uy, uy Casi me entrepese, yo no sé ni como no nos hemos muerto Después de todas las peleas que hemos tenido que hacer, ¿sabes? O sea, eh, mira ese Cuidado, cuidado, eh, mira, te quiero hacer la del bloque, ¿sabes? Maldito troll Vamos, vamos, what, no tiene opa, ¿o qué? What Va muy lagueado el podre Ha engañado a tu casa Eh, se murió, perfecto A ver, Masi, necesito regenerar porque estoy acuático corazón aquí con la broma Ok Te sobra una caña que la mía está en la chica Eh, sí, toma, de hecho tengo dos cañas Yo es que caña, ya sabes que yo, yo no uso, yo soy anti caña total Eh, 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 cuidado Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui Estoy en la mugre, estoy en la mugre Vale, vale, tú tranquilo porque es solo uno y le puedo, le puedo aguantar, ¿vale? O sea, de aquí hasta que venga De hecho es que, si esperamos a que el tío venga, le podemos matar, eh Vale, me he cago sin flecha A ver, a ver, a ver, a ver, voy a hacer el puente, eh ¿Tienes lava? Es que de hecho tengo dos juegos de lava Vale, vale, no, no, yo tengo dos, yo era por si tú no tenías, copy Vale, eh, ¿cómo lo hacemos? Mmm, vamos, los dos a la vez Eh, le distraigo yo y tú le metes Vale, vale, vale Ahora, ahora, ahora Corre, corre, corre Vamos, vamos What? Dios, este tío empuja mucho No, no, vaya What? No, no, empuja Dios, chaval Que cojones Dime que lo has matado No, no, si me has tirado todo por saco Esta va, esta, a ver, a ver, este chaval estaba un poco tequerfoteado, eh Madre mía, vaya tela tu, chaval Madre mía, manu, compañero, o sea, ese no será el hombre más hacker de la historia, o sea, este prácticamente nos ha cogido, nos ha dejado como unos nudos, o sea No, no era hacker, era 2600 de él, vale Ah, vale Ahora es esmeralda, era esmeralda 4 ese tío, vale Ah, esmeralda 4, vale, vale, yo soy más encantado Jajaja Que tonto, pero porque siempre hago los mismos chistes malos En verdad no sé ni cuántas veces habré dicho ese chiste ya, ¿sabes? Pero bueno Oye, debajo del trigo hay escondido, ¿no hay cofres? Ah, creo que sí, eh, creo que debajo del trigo hay cofres, eh No, no creo que haya muchos, pero unos cuantos creo que sí hay, por cierto No creo que haya muchos, pero unos cuantos seguros Jajaja Sí, sí, a ver, uno o dos sé que hay, ¿qué, qué pasa? Te has reventado las piernas A ver, abajo sé que hay una mina y hay cofres Pero claro, seguramente nuestro compañero, el Rod Spammer, que se llama, ¿vale? Pues seguramente haya pillado ya todos los cofres porque hay full diamante Y yo tengo unas botas de cuero ¿Qué te parece? La copio el nombre a un pro player de Bad Light ¿Ah, sí? ¿Hay un tío que se llama Rod Spammer? Sí Míralo, el tío aquí... ¡Ah, mira! ¡Me ha dado su pechera! ¡Oh, gracias compañero! Sí, qué buena gente, chaval Gracias, amigo, ganaremos la partida por ti Estás haciendo puente de tú, ¿no? Hombre, compañero, ¿lo dudabas? Esto de hacer puentes con bloques random es una troleada, eh Tío, mira qué bloque más bonito va a ser un puente Mira, mira... Dios, la partida de piernas Vale, me encajo aquí ¡Vamos, venga! ¡Ah, está ya en la cabeza esto! Están abajo, eh Están abajo en la mina, eh ¿Cómo se baja? Eh, por aquí, por aquí Cuidado porque aquí delante tenemos otro team, eh Mira, Masi, estás panado, dale Eh... Eh... Tú, ¿qué haces aquí? Pariela, dame tus cosas ¡Vaya panar esto yo! ¡Oh! ¡Pum! ¡Madre mía, amigo! ¡Madre mía, eh! No seré yo... ¿De cuándo salen hacer ese strike, compañero? Eh... En mi... En mi 30 Winneverlion la aprendí ¡Eh! En latín ¡WTF! ¡Es Manu! ¡Es Manu! ¡Es Manu! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Pero por qué! ¡Que Manu no puede haber más que uno! ¡Eh! ¡Que aquí dentro hay uno, compichera! Cuidado ¡What! ¡No, no! ¡Que mata a nuestro amigo! ¡Rodespamer, no! ¡Uf! ¡Lo hemos salvado, chaval! La mierda de spamer este... Es el fruto, vamos, eh ¡Mira! ¡Manu! ¡Vamos a poner! ¡Y Dani Re! ¡Cuidado! ¡Manu con Dani Re! ¡What! ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¿Qué cojones? ¿Has visto eso? ¿Qué era el equipo de youtubers, eh? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Mira, mira, está haciendo puente ¿A dónde vas tú? ¿A tu casa? Te mueras ahí De rompiste las pie en... ¡Vamos, vamos, tío, tío! Vaya, como las metí ahí, ¿no? ¡Toma la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! ¡Le sigo, le sigo! ¿A dónde va, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace, loco? Estalló como palomita ¡Cosas gratis! ¡Vale! Toma, ¿quieres unos pantalones? Mira, toma, pantalones para ti Ahí tienes, pantalones de mi amante Me falta un casco lo único ¿A mí pinta cómo me cuida el nigga? Así sí que merece la pena volver al Team Manuji, eh Si, si, si es que aquí... Aquí hay de todo y para todos, ¿sabes? Tengo un arco de power, ¿necesitas un arco de power? ¿Dónde está el resto de la población indígena? ¿Qué pasa, compi? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No! ¡No me pegue! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Ya, compañero! ¡Y se deja de jugar! ¡A tomar por salón! Está haciendo, por así decirlo, honor a su nombre de Trolacos, eh Oye, que tenemos puente aquí hecho ya a la izquierda, eh Pero bueno, tú sigue, tú dale, tú dale Espérate, espérate, que necesito más bloques, recarga Vale, ya Vamos, ahí, ahí que nos vamos Cuidado, Nigi, cuidado que no te tire, eh Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo que la apunto, chaval Tranquilo que la apunto ¡Ya se llega, Nigi, corre! Vale, vale, vale ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Uuuh! ¡Ahí no te cae a nadie! ¡Ahí no te cae a nadie! ¡Coco! Esa lava improvisada, Nigi La está poniendo él, creo, eh ¡Ha llegado! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado el compañero! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado el compañero! ¡Venga, muere! ¡Adiós pringado! ¡Venga, sí! ¡Eh! ¡No! Dios, he abierto todo Oye, el Roast este no tiene piedad, compañero No, es un tryhard, eh Se nota que emula el tío este de Badlion Porque... ¡No! 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 ¿Qué? 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 No pasa nada, compañero Yo te voy a hacer el mejor espej que el de tu vida Ir al centro, luego en el centro cruzar por el puente por el que nosotros vinimos Y luego cruzar cinco islas y llegar a donde estáis ¡Dios! ¡Casi no llego tú! ¡Uff! Me he quedado en el último bloque Madre mía, quien salta por ahí está loco Eso es prácticamente lo que me ha pasado a mí, ¿vale? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero tú de dónde saltaste? ¡Ja! Del puente de allá para intentar cambiarme de isla y no he llegado No mire, no mire la distancia Simplemente me lance Dije, venga, a por todas No he llegado A ver, solo quedamos dos equipos Uno está allá a lo lejos y otro, pues... El problema es que hay que encontrarlo Mira, aquí el tío está haciendo puente Me la juego, ¿eh? Venga, va Venga, va Confiusti ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡El sniffer! Suscribe Detecate el trigo, detecate el trigo ¿Aquí no? ¿Lo veo aquí? Sí, sí Mira cómo puede ser, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha quemado suave sin querer tanto por este lado! ¡Hola! ¡Se muere! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué haces tío? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué haces tío con su vida? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No se muere, eh! ¡Compañero, compañero! ¡Qué rico, papá! Voy a partir más blando, tío ¿Qué haces tío? ¿Qué haces tío? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uuuu! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!